Este jueves 5 de septiembre la divisa mexicana en los mercados internacionales superó el techo de los 20 pesos, cotizando en torno a las 20.10 unidades por dólar, lo que significa que existe una depreciación de 0.89% o 18 centavos respecto a la jornada anterior. De acuerdo con información de Blumer, durante la sesión de Overnight el tipo de cambio presentó una volatilidad con sesgo alcista, pero en este día el peso perforó el alza al nivel psicológico de las 20 unidades. Todo esto después de que se considerara la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados el pasado miércoles, mientras que aún se espera su aprobación en el Senado, la cual será discutida la próxima semana. Por otro lado, el índice dólar, que se encarga de comparar el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amaneció con una depreciación de 0.29%, mientras que el euro presentó una alza de 0.11% frente al billete verde. Y la libra ganó 0.13%. Además, el bitcoin, divisa con mayores activos en los mercados de las criptomonedas, retrocedió un 0.1%, perdiendo el apetito de los inversionistas. Finalmente, los mercados accionarios a nivel global registraron movimientos negativos en los principales índices, reflejando cautela entre los inversionistas a medida que se encuentran evaluando las valuaciones actuales y las perspectivas de crecimiento. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.